Las astronautas Christina Koch y Jessica Mayer realizaron hoy la primera caminata espacial de 2020, con el objetivo de seguir con el reemplazo de las baterías del Sistema de Energía Solar de la Estación Espacial Internacional. Son las mismas astronautas que hicieron historia después de completar con éxito la primera caminata espacial, a cargo de mujeres en octubre pasado, meses después de que se canceló otra planificada con un equipo también femenino en marzo por falta de trajes adecuados. Las astronautas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio tienen la misión de cambiar las baterías en el exterior de la Estación Espacial Internacional. El lunes próximo, otra tripulación terminará de reemplazar las baterías de níquel hidrógeno con nuevas de iones de litio que almacenan la energía generada por los paneles solares, reporta CNN. La NASA precisó que esta es la caminata número 225 realizada en la Estación Espacial Internacional. Koch batió el récord de permanencia de una mujer en el espacio con 328 días.